1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Esto! 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 ¡Qué es esto! ¡Tú que hay cuchu, chachi, 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 mamá chitaria! ¡Algón lo velante! ¡Tú que sabes! ¡Baila toda purita! ¡Ay, ya tú, chico, en chabelica! ¡Jusco! ¡Bailamos en tu abuelo! 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 Me han hecho buenas tardes, aunque Sí o no Mauricio Martínez Emilio Belán Chateo de pura cepa ¡Sí, señor!